No, no, prefiero que nos sacrifiquemos los dos a la vez, llevarlo todo a la vez y cuando estemos descansando, descansando los dos a la vez. Si queremos ir a comer aquí vamos, si queremos ir a cenar allí vamos, pero es una manera de que nosotros lo llevamos así muy bien. ¿Y tu opinión, Anselmo, cuál es? ¿Mejor competir los dos a la vez o alternar los ciclos de competición uno con otro? No, en principio el hecho de llevarlo todo junto, lo hemos probado, ¿eh? Empezar uno, una temporada, cuando acababa uno, y era uno parar de enfrentamientos, de que problemas a la hora de cocinar, a la hora de hacer, de esta manera es perfecto. Empezamos y acabamos a la vez. Hacemos todo juntos, lo preparamos juntos, entrenamos juntos, comemos, nos preparamos las cosas y no tenemos ningún tipo de problema de relación. El objetivo es mutuo, ella me apoya a mí al 100% y yo a ella al 100% y es un báculo de nuestra relación el hecho de que los dos entendamos lo que hacemos y el motivo por qué lo hacemos. Y creo que la organización que tenemos en este aspecto es muy buena. ¿Qué perspectivas tenemos respecto a la competición en futuras fechas, Maribel? ¿Tienes algo previsto o ya te vas a preparar para el año que viene? En principio este año no, he empezado yo mi preparación el 1 de agosto, pero ya de cara al año que viene. Si todo va bien, nos hemos marcado en si pudiéramos ir al Arnold Classic Amateur, supongo que allí para ir a vivir la experiencia, porque sabemos que es un poco difícil en cuanto han ido competidoras de aquí a competir allí, siempre han quedado posiciones más bien de últimas. Yo creo que ir a competir allí es ir a vivir la experiencia, ir a competir en esos escenarios que dicen que son una pasada y vivir la experiencia, porque tiene que ser una pasada ir a competir allí, pero sobre todo es a disfrutar y a vivir la experiencia. Y luego a partir de ahí, ya en mayo viene el campeonato de Europa Master y ya lo que venga. No he sido una competidora de ir a muchos Opens, pero bueno, el año que viene quiero ir a todos. Perfecto, entonces Anselmo, ¿cómo tienes previsto todo esto? Porque creo que ya recientemente vas a aparecer otra vez en las tarifas. Sí, a final de octubre quiero ir al campeonato de España, ya va un poquito más de retraso que Maribel en el tema físico, entonces necesito iniciarlo un poquito antes. Entonces mi primera experiencia será, de este año será el campeonato de España, Master, en Madrid. Y luego ya, si todo va como me gustaría que fuera, llegamos a Turquía al campeonato del mundo. A partir de ahí, pues ya la temporada que viene, volveríamos a replantearla en mi categoría y bueno, ir alternando campeonatos para ir acompañando a Maribel. Bueno, como vemos, tenemos a dos grandes campeones, dos personas que han hecho del culturismo y el fitness su modus vivendi y agradecemos que nos hayan servido sus instalaciones y hayan aportado todo lo que nos han explicado respecto a sus vivencias y a su vida. Y pues nada, hasta otra ocasión nos despedimos, seguimos con el programa. Pues muchas gracias a vosotros por haber estado aquí. Gracias, José María. A vosotros. Gracias. 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 Saludos a todo España. A todo Latinoamérica. Y gracias. 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 Por estar en nuestra tienda. Gracias. Gracias. El equipo de cuerpos perfectos TD. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos próximamente. ¡Gracias! Gracias. Esta semana hablaremos dentro del apartado de la de entrenamientos de entrenamientos y nutrición de lo que sería un entrenamiento y aportes en cuanto a suplementos para una persona que se dedica a deportes de resistencia. Futbolistas, atletas, mountain bike, ciclismo en ruta, etc. Bueno, en primer lugar, en cuanto al entrenamiento, evidentemente cada deporte pues tiene su entrenador respecto a la técnica a aplicar en cada deporte. Es decir, si uno hace taekwondo no nos vamos a dedicar nosotros como nutricionistas y especializados en deporte, o sea, en temas de entrenamientos, de fitness, musculación, a explicarle cómo debe hacer un combate, la estrategia a llevar, en fin, si hace estiramientos o no, si hace unas patadas u otras. Eso es evidente que eso lo va a planificar su preparador respecto al deporte que practica. Lo que sí que podemos hacer nosotros como preparadores de atletas en general, no solo de fitness y culturismo, lógicamente, enseñarles a entrenar correctamente para potenciar el trabajo en las zonas musculares que cada deporte requiera. Bueno.